¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Emiliano Zapata, esto es sobre el cruce de las calles Aquiles Cerdán y Aguacate, al cruce con la calle que viene siendo la calle Insurgentes, el de Insurgentes es la Aquiles Cerdán entre Aguacate e Insurgentes, en este lugar se encuentran las autoridades municipales, personal de la policía investigadora, así como personal de la policía estatal y elementos de la Secretaría de Marina, tomando conocimiento acerca de una persona, una persona que fue encontrada sin vida dentro de su domicilio, las autoridades comentan que recibieron el reporte en el sentido de que una persona al ir pasando manifestaba que a la altura de la finca número 381 de la calle Aquiles Cerdán, observaba el cuerpo sin vida de una persona, al llegar los elementos de la policía turística para tomar conocimiento de los hechos, confirman que efectivamente aquí justo donde se encuentra esta camioneta del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses de Servicios Periciales, pues bueno, a esa altura más o menos, se encontraba efectivamente el cuerpo sin vida de una persona dentro del domicilio, sin embargo, sí se alcanzaba a observar desde la vía pública la situación por la cual los elementos procedieron a cerrar lo que viene siendo la calle Aquiles Cerdán desde el cruce con la calle Aguacate y al cruce con la calle Insurgentes, la zona fue preservada, tomaron conocimiento de los hechos y todo parece indicar que el hombre se habría quitado la vida, de momento es la información preliminar que se maneja, que el hombre presuntamente se habría quitado la vida dentro de su domicilio, la situación es que tal parece que hace poco había fallecido algún familiar, estaba algo deprimido por la situación y esa es la versión que se maneja detrás de la línea amarilla. En el interior de esta zona que se mantiene preservada está el personal de la policía turística, el personal de la policía investigadora quienes han iniciado las averiguaciones al respecto y averiguan ante qué situación se encuentran, es por ello que el personal de servicios periciales se encuentra revisando la zona donde fue localizado el cuerpo sin vida de esta persona, de la cual hasta el momento no fluye su identidad de manera oficial, situación por la cual no podemos revelar ni el nombre que se maneja de manera previa debido a que no se confirma si se trata efectivamente de la persona que nos comentan o no. Por el momento es la información que les podemos proporcionar, es la información que fluye aquí sobre la calle Aquiles Cerdán en la colonia Emiliano Zapata, es una persona que ha sido encontrada sin vida y presuntamente pues bueno, el mismo se habría quitado la vida en el interior de su domicilio. A esto se debe que se encuentren las autoridades en este lugar tomando conocimiento de estos hechos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, conforme vaya fluyendo la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB de Nayarit. Lamentable caso, aquí en la colonia Emiliano Zapata. Muy buenas tardes.